Hola y que tal mis amigos, pues miren tenemos aquí, bueno primero, la tormenta tropical Philip ha ido al suroeste, pero ahora con poco movimiento va a ir después hacia el norte, hacia el Atlántico y no penetra el Caribe y no hay problema ninguno con esa tormenta tropical. Por otra parte tenemos aquí una vaguada que se mantiene en el Golfo de México, hay un flujo aire húmedo y por eso es que se producen chubascos, lluvias y tormentas eléctricas fundamentalmente en toda la mitad occidental de nuestro país y por supuesto también alguna en la parte oriental. Para mañana pues tendremos una mañana con cielos parcialmente nublados en el occidente, sol, algunas nubes, sobre todo en zonas de la costa norte del oriente, ahí pudiera haber algún chubasco aislado ocasional, mientras que por la tarde tendremos cielos nublados en el occidente y también en la costa sur e interior del resto del país, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas más aislados para la parte norte del centro y el oriente del país. En cuanto a las temperaturas, pues la variación será poca, con calor por el día, máximas 33, 34, llegando a 35 en la provincia de Santiago de Cuba, las mínimas de por la madrugada 23, 24, 25 en la provincia de Santiago de Cuba, mientras que habrá vientos variables y débiles y habrá poco oleaje en la costa norte oriental y habrá mal tranquila en la costa norte central y occidental, pero en la tarde habrá también poco oleaje y por último habrá mal tranquila en toda la costa sur. En cuanto a los próximos tres días, pues se esperan un tiempo normal, como en todos estos días, no habrá gran variación, algún chubasco, alguna lluvia, sobre todo en horas de la tarde y en el occidente y centro de nuestro país, con temperaturas de 23, 24 las mínimas y 33, 34 las máximas, pudieron llegar a 35 en algunos lugares. Así que este es el tiempo, les deseo que pase un día muy feliz y hasta mañana.